Estoy yendo a Todo Moda a comprarme todo lo que vea que me llame la atención de librería. ¡Hola! Hey, hay mucha gente y a todos los que me cruzan les voy a dar un sticker de Alaska. Vamos a entrar. Esto es genial para machetearse. No me entra más nada. Pongan pausa y comenten cuánto piensan que va a salir todo esto. Me estoy llevando una bolsa pesadísima, lo que hago por ustedes. Vamos a abrir todo. Todo esto que compré no es para mí, sino que es para uno de ustedes. Porque en unos meses arrancan las clases, así que un paulete va a ser el afortunado de arrancar las clases con todo esto que tengo acá adentro. En todo esto gasté 144.700 pesos argentinos. Igual para enterarse de cómo se tienen que ganar todo esto, se van a tener que quedar hasta el final del video. Así que sigan viendo. Todo Moda es una cadena de locales que por lo menos acá en Argentina, comenten gente de otros países y en sus países también, está por todos lados. Tipo, vas al shopping hay un Todo Moda, vas a la peatonal hay un Todo Moda. Igual este video no está sponsoreado por Todo Moda, yo claramente me gasté mi plata. Así que todas las opiniones que yo dé en este video son 100% desde el usuario, desde el comprador de mi experiencia de compra y de cómo me parecen a mí los productos. Y en Todo Moda hay de todo, hay maquillaje, accesorios, mochilas, de todo. Y yo siempre que voy a Todo Moda, lo primero que veo, porque es lo primero que te aparece apenas entrás al local, es toda la parte de librería que es todo hermoso. Y yo nunca sé si comprar estas cosas, porque no sé si son solo estéticos, o sea, son solo lindas o si realmente son buenos productos. Así que yo agarré y compré todo lo de librería y papelería que a mí me llamó la atención, porque realmente hay muchas cosas en Todo Moda, pero no me iba a fundir tanto. Y acá con ustedes vamos a analizar si todos estos productos son solamente estéticos o si realmente vale la pena comprarlos. Y también hice un par de volu compras que no me pude resistir, porque estos lugares lo que tienen es eso, que vos ves y decís, quiero absolutamente todo. La primera categoría que tenemos para analizar, resaltadores. Primero tenemos esto, que son heladitos, que son resaltadores. Esto es lo más cute que yo vi en mi vida. Cada color es un resaltador pastel. ¿Ustedes entienden eso? Vamos a ver si funcionan. No es pastel, es fluor, o sea, es color de resaltador normal. Acá nos promete que son cinco colores pasteles, o al menos es lo que yo pienso, que el color que tiene el helado es el color que estoy comprando. También tienen un poco, que son un poco incómodos, o sea, son como que, por ejemplo, para usar el rosa tenés que tener todos estos arriba. Y si querés usar el rosa y el amarillo al mismo tiempo, te queda, por ejemplo, el violeta destapado y se te seca. O sea, siento que no son los más prácticos del mundo, pero que son hermosos, son realmente hermosos. Después tenemos estos, que son mini resaltadores y tienen formita de flor. Son muy lindos. ¿Cómo funciona esto? Ah, miren, se abren de acá. Yo pensé que se sacaba todo el coso, o sea, son miniaturas, son muy lindos, me encantan. Primero el rosa. Son como también un poco incómodos, pero bueno, a ver, yo creo que si te estás comprando algo con esta forma, tenés que esperarte que sean un poco incómodos. ¿La punta de estos llegan a ver? O sea, quiero que vean acá. Un resaltador normal tiene esta punta, que es la punta biselada, que es la punta que tienen todos los resaltadores. Estos tienen la punta como 100% chata, ¿ven? O sea, es como 100% chata, lo cual tenés que usarlo así, por abajo. A ver, no son exactamente los mismos colores, el azul es el distinto y este tiene naranja. Algo que me gusta de este es que es como una especie de spinner. Me parece demasiado divertido estar así todo el día. Yo siento que tus profesores te pueden llegar a retar mucho si estás todo el día así, pero es muy divertido. Y para finalizar tenemos unos un poco más sobrios, un poco más serios. Y dicen que son colores pasteles, pero yo quiero que me comenten, ¿estos para ustedes son colores pasteles? Porque para mí son colores vintage, o sea, el marrón y este verde bien apagado y este rosa más apagado también son como más vintage que pastel. Vean, el packaging es así, son resaltadores con la forma grande, como conocemos siempre, y dicen todo moda de un lado. Tienen la punta biselada. Vamos a probarlos. Esto para ustedes es color pastel. Estos son los swatches. Los colores me encantan. Realmente son colores que yo tendría. Lo que no entiendo es por qué dicen que son colores pastel, cuando claramente no son colores pastel, pero me gustan. Y a ver, por más de que estos sean super cute y el spinner sea lo más lindo del mundo y estos celaditos también, son solamente estetic. Y estos, si bien en la caja dice que son colores pasteles, pero no son colores pasteles y son un poco caros comparado con otras marcas, los voy a poner en la categoría de valen la pena porque realmente me gustan, siento que funcionan y que si los tenés los podés usar tranquilamente y son cómodos de usar. Pero, zafan. Y si quieren saber qué resaltador realmente vale la pena o no, hice una guerra de resaltadores que por acá arriba les voy a dejar la tarjetita para que vayan a verlo. La segunda categoría y en la que creo que tengo más herramientas para decir si estos materiales realmente valen la pena o no, materiales de arte. Y mirame, es que no sé si di cuenta como material de arte o no, pero yo la puse acá porque no sabía en qué categoría ponerla. Marcadores punta pincel, los compré y no me di cuenta del parecido empacajín a los Tombow Dual Brush. Vos los ves así y pareciera que son exactamente lo mismo que los Tombow. Los Tombow son unos marcadores a base de agua que tienen punta pincel de un lado, punta fina del otro, que son hermosos, son increíbles, son caros. Lo que yo no entiendo de cuando hacen esto es que realmente uno los compara, miren, son exactamente iguales. El de arriba es el Tombow y el de abajo es el de todo moda, hasta la misma tapa tienen. De un lado tenemos punta pincel, en el de todo moda y del otro lado punta finita. Exactamente iguales por fuera. Ahora, ¿funcionarán como los Tombow? Vamos a ver. En la descripción de este producto nos dice qué sirven para dibujar, resaltar textos o hacer manualidades. Tienen punta pincel, por lo que lo veo un poco raro para resaltar un texto, pero quizás funciona. Tenemos de un lado la punta pincel. Estos son todos los swatches. No es la mejor punta pincel que probé en mi vida, pero para el producto que es, que son marcadores más al estilo artístico, más al estilo de los Tombow Dual Brush, son muy baratos. 12.000 pesos por 12 colores es muy barato, salen 1.000 pesos cada uno. Pero yo creo que todo moda no está especializado en este tipo de marcadores y no entiende muy bien cómo se comportan. Por ahí sí estaban buscando gastar un poquitito más de plata, se pueden comprar los Filgo, que salen un poquito más caros, pero realmente son buenos. Los he probado, los uso y me gustan. Pero no están mal. Son baratos, están buenos, quizás pueden hacer unos títulos bonitos con estos marcadores y puedan salir cosas lindas también. Vamos con otra cosa que realmente me pareció demasiado tierna y son biromes. Es este set que tiene 20 lapiceras. O sea, son un montón. No sé cómo se llama. Acá. Son hermosas. Son chiquitas. Me encantan. Tenemos de un lado colores Fluor y del otro lado colores metalizados y acá hay un Fluor infiltrado. Yo siento que esto, la verdad, no requiere de mucha calidad, simplemente para tomar apuntes. Bueno, hasta la verdad son muy miniaturas, me encantan. Ay, me encantan los brillosos, brillan mucho. Este violeta no funcionó, miren. O sea, funciona así. Y quiero que vean la diferencia de tinta con el resto de las biromes. O sea, vino sin nada, vino vacía. Me gustaron todas menos la que no funciona. Venía amándolas. Igual, el brillo no lo recuerda como la época de los 2000. Cuando yo era chica se usaba mucho la lapicera con brillo y me encanta que vuelva ahora. Me guardo las opiniones para más adelante, pero creo que ya saben lo que pienso. Después tenemos lápices de colores. Que había muchísimos tipos de lápices. Había pasteles, doble punta, de todo. Yo me compré doble punta como para poder probar la mayor cantidad de colores posibles. Son todos así y tienen dos colores. Estos también son bastante baratos para la cantidad de colores que tenemos. O sea, son 12 lápices, pero son 24 colores. ¿Eh? ¿Qué? Todo moda, yo no pensaba bardearte. Pensé que me estaban gustando, pero quiero que vean esto. ¿De qué color es este lápiz? Violeta, ¿no? Miren de qué color pinta. Y miren la punta de qué color es. Es gris. Y tengamos en cuenta que hay muchas otras marcas que acabamos de hacer una búsqueda que tienen el mismo producto. Marcas que se dedican a materiales de arte. Que tienen precios mucho menor por el mismo producto. O sea, 12 lápices, doble punta. Y convengamos que... ¿Cómo me vas a poner mal el color de uno? Eh... Vamos con el próximo. Yo pensé que esto iba a ser lo único que a mí me iba a parecer raro de todos estos productos. Se ve que no. Pero, ¿a qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda esto? Son sharpies. Pero marca todo moda. Y lo más gracioso de todo esto es que son marcadores. Acá dice 12 lápices de colores, doble punta. ¿Qué? ¿Qué? Va, no sé. Capaz que son lápices y no lo sabemos. Pero no creo que tengan doble punta. Vamos a abrir y vamos a ver qué onda esto. Esto es lo que yo critico cuando digo que no tiene mucho sentido que se imite tanto el packaging de otro producto. Porque es inevitable compararlos. O sea, vean. Son exactamente iguales. Ahora, ¿funcionarán como un sharpie? No lo sabemos. Y esto salió 12 mil pesos. Tengamos en cuenta que un pack de sharpies sale de 12 colores. Igual que este sale 18 mil pesos argentinos. Así que están bastante cercanos en precio. Por lo que inevitablemente los vamos a comparar. A ver, sorprendentemente todos funcionan. Todos tienen una tinta jugosa. Me gusta cómo funcionan. Vamos a probar un sharpie para ver la diferencia. El sharpie tiene un trazo mucho más fino. Este es el sharpie y este es el de todo moda. La punta es como mucho más precisa en el sharpie. Si alguien los prueba y los usa más tiempo, por favor, díganme cuánto les duran. Porque yo los estoy probando solamente. Acá no los estoy usando mucho. Después tenemos estos que me llamaron la atención por baratos. 24 marcadores punta pincel que salieron 7 mil 900 pesos. Vamos a probarlos a ver si funcionan. Ok, quise cerrar el marcador y se me dobló la punta de uno. La verdad que me gusta la cantidad de colores. Siento que por 7 mil 900 pesos no está tan mal. Voy a poner estos dos en valen la pena. Solamente porque son muy baratos y tenemos muchos materiales. Que por ahí para practicar lettering siento que pueden estar buenos estos. Una no andaba y la punta de estos se dobla muy rápido. Pero son muy baratos por lo que les voy a dar ese punto a favor. Y por eso van a ir en valen la pena. Con estos dos productos realmente no sé qué hacer. Porque siento que le están compitiendo a un producto que es muy bueno. Realmente no sé si recomendarlo o no. Así que lo voy a dejar en el medio. Ahora, esto es un no rotundo. Materiales de arte creo que fue una categoría un poco complicada. Pensé que me iban a gustar más cosas. Pero vamos con la siguiente categoría que es agendas y cuadernos. Esta es una de las cosas más caras que me pedí. Que es una agenda 2024. Yo no suelo usar agendas porque a ustedes ya les he dicho muchas veces que yo uso siempre el método bullet journal. Pero estoy segura de que a alguno de ustedes les va a servir. Me pareció hermosa. O sea, miren cómo brilla. Tiene muchas páginas. Me gusta ya de entrada antes de abrirla. Que por esto me gustó. Que viene con esto que sobrepasa los post-it que están acá con los meses. Entonces no se nos arruinan cuando la usamos. Me pareció súper completa. Creo que está bastante bien en precio para lo que son agendas. O sea, siento que la calidad es muy linda. Miren, tiene acá una página llena de post-its. O sea, tiene así tubi, tubi, tubi. Stickers. Tres planchas. ¡Estos son hermosos! Tiene un planner gigante al principio de cada mes. Y después es una agenda diaria. Al final tiene para notas. Acá tiene como supongo que para más notas. Reflexión mensual. Y para llevar una cuenta de tus finanzas. Después de diciembre también para planificar, para tomar notas. Tiene bullet journal. Tiene un bolsillo gigante atrás. A ver, yo hice agendas, sé lo caras que son. Y siento que por todas las cosas que tiene esta agenda y por la cantidad de detalles que tiene, es barata. Después tenemos el cuaderno más cute del mundo. Miren lo que es este cuaderno. Es rosa, es todo de tela. Siento que esto se ensucia muy rápido, pero no importa. No tenemos mucho que pedirle. Es un cuaderno rayado, pero está hermoso. Me encantaría usar este cuaderno para ir a la escuela, para ir a cualquier lado. Acá dice todo moda. En la categoría de agendas y cuadernos, siento que los dos productos no solo son estéticos, sino que también valen la pena. Después yo me compré un par de cosas de VoluCompras. Porque vos entras a todo moda y tenés un montón de cosas en todo moda. Es como que ahí tus ojos se van para todos los asesinos, tenés que comprar. Y me compré dos cosas que poco tienen que ver con la escuela, con el estudio y con todo eso. Bueno, una más o menos. O sea, vos imaginate que estás en un examen y no te acordás la respuesta, pero te la escribiste en un lugar. ¿En dónde te la escribí? ¿En dónde te machete? Yo dando tips para que la gente se machetee. Puede ser. ¿Pero en dónde te lo escribís? En este llavero que es un mini libro. Y no es que solo es un mini libro, sino que se abre. ¿Qué anotás acá? Los machetes de tus exámenes, claramente. Y ahora supongamos que vos estás también en clase con calor y no sabés cómo hacer porque no hay aire en tu aula. Existe esto, que es un mini ventilador para el celular. ¿Qué vamos a probarlo? No tengo idea de cómo funciona esto, pero yo lo tuve que comprar. Lo necesite comprar esto, supuestamente se conecta acá. O sea, no hay forma de pararlo. Para pararlo tenés que desconectarlo, pero está buenísimo. Tira, tira abierto de verdad. Tiene también USB-C acá. Y ahora dejé para el final la última categoría que la titulé cosas que fueron demasiado cute que no pude evitar comprarlas. Primero tenemos... Es una palta. Y no solo es una palta, es un sacapuntas. Y la pancita de la palta es una goma. Vos acá lo metés. Sacapunta. Perfecto, es un sacapuntas normal. Es una goma. Es una goma normal. O sea, una goma común y corriente, pero tiene el beneficio de que es la cosa más linda que vieron en sus vidas. Estas viromes nunca solían durar mucho, pero son tan lindas. Es una virome negra común, escribe. No sé cuánto durará, pero es muy linda. Es muy hermosa, aparte es muy suave, es muy linda. Después tenemos también algo que me pareció que puede ser muy útil, que estaba bueno, que me pareció lindo, que yo lo tendría. Que es este set de organización. Un anotador, una lapicera, dos lápices, una goma de borrar, seis ganchos y 50 ganchos para papel y una regla. Esto salió 12.500 pesos y es muy hermoso. Me gusta mucho lo estética que es todo. Estoy probando la lapicera. Besitos. Siento que la goma es muy linda, no la quiero ni usar por lo linda que es. O sea, quiero que el paulete ganador la pueda usar tranquilo. Los post-it son notas adhesivas. La regla me pareció muy linda, me gusta el tamaño también. Los lápices también, esto me encanta. Después tenemos... Esto es muy hermoso. O sea, es un cosito lleno de cosas. Tenemos una mini abrochadora. Ustedes saben que llamo las cosas mini, ¿no? Un mini cosito de cinta. Una mini tijera y los mini ganchitos. A ver, yo después de haber probado el kit ese de cosas infantiles que vienen con una tijera que prácticamente no corta. Esto me parece un lujo. No me esperaba que corte tan bien. A ver, doble este papel en cuatro y vamos a ver si... Esto es demasiado tierno. La amo. Y por último, tenemos lo más caro, lo más lindo y lo que más me emocionaba probar. Y la razón por la que hice este video prácticamente. Porque esto es, por lo que yo dije, yo tengo que comprar todo esto. Y esto salió 22 mil pesos, que es lo más caro de toda esta compra. Y es... La cartuchera retro, inteligente, que tiene botones y muchas cosas. Esto es una cartuchera que de este lado te dice que pongas tu nombre. Y esto, como lo ves así, es un aparato, es una cartuchera. Que miren lo que hace. Primero, acá podés poner tus biromes, lápices, lo que vos quieras, ¿no? De este lado también tenés un compartimiento para poner cosas. Acá tenemos muchos botones. Miren lo que pasa. No sé qué pasa con cada botón, pero por ejemplo, yo aprieto este y sale un sacapuntas. Yo aprieto este y sale un compartimiento acá para poner lo que vos quieras. Yo aprieto este y sale una calculadora que funciona. Después tenemos este botón, que acá salen más cosas. O sea, es hermoso. Soy fan de esta cartuchera. Ok, pauletes. Este kit, la cartuchera hermosa y el set de organización son solo estétic. Porque hay cartucheras mejores. Sos la persona más cool de tu curso, si vos tenés esto. Así que yo lo voy a poner en vale la pena. Porque más allá de ser una cartuchera, es como la experiencia de tener esta cartuchera, creo yo. La faltita, sacapunta con goma. 100% recomendada, vale la pena. Aparte de ser estétic, vale la pena esto. Siento que la brochadora, 10 puntos. La cinta funciona. La tijera, no tanto. Entonces es como que lo voy a poner en vale la pena. Solamente si son una persona que no usa mucho estas cosas. Las tiene que tener para una ocasión en particular que lo necesita usar. Ahora esta birome, por más hermosa que sea, es solo estétic. No quiere decir que no me encante, pero es solo estétic. Conclusión. Esta es la pila de las cosas que recomiendo. Y esta es la pila de las cosas que son solo estétic. Voy a cambiar un poco la categorización. Y estas tres cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con arte, ni siquiera lo voy a poner en solo estétic. Sino que va a ser una nueva categoría que va a ser, no lo compres. Si bien los resaltadores funcionaron, las biromes, bueno, una no, y esto también. Y quise ser un poco más positiva. Y estos materiales también funcionaron. Yo siento que todo moda no se dedica a esto. No se dedica a hacer ni materiales de arte, ni cosas para dibujar. Y siento que hay muchas otras marcas que son mejores para hacer este tipo de materiales. Estas tres cosas son muy cute. Si ustedes quieren tenerlas porque no pueden creerlo lindas que son, que los entiendo a los bancos y apoyo sus posibles. Recomiendo, pero es un solo estético. A ver, hay cosas que no son tan estéticas y funcionan mejor. Por otro lado, todo lo que es agendas. Había un montón de modelos que está hermosa. Y todo lo que es cartuchera, cuaderno y todo lo que es organización, el que saca puntas, siento que realmente cumple sus pensiones, que son cosas súper lindas que no encontrás en otro lado. Y aparte de ser estétic, funcionan muy bien. Un paulete de ustedes va a ser el afortunado que se va a poder llevar todo esto para ustedes, para su casa. Y un paulete de Argentina, ya sé que me mira gente de otros países, pero no puedo enviar afuera de Argentina, perdón. Y para ganarse todo esto que ven acá, solamente tienen que estar suscritos a este canal, dejar un comentario en este video, ir a mi Instagram y seguirme, y dejar un comentario en esta foto que está apareciendo acá en mi Instagram. Al ganador lo voy a anunciar en esta fecha por historias de Instagram, así que vayan a seguirme por ahí. Y si este video llega a 5.000 likes, voy a estar comprando todo lo que hay en Pharmacity, que también tienen un montón de cosas de librería que quiero probar todas. ¡Mucha suerte a todos! ¡Chau!